¡Ay, Secundino! ¡Ay, compadre! ¡Ay, Secundino, levántate de ahí! Esto parecerá como un sueño, como una pesadilla. ¡Ay, tiene que levántate! Y ve toda la gente hipócrita que está aquí en esta funeraria, Secundino. ¡Ay, Secundino, pero tiene que ver a la prima tuya, Rosita. Le ha ido muy bien, después que se dedicó a no darlo de gratis. ¡Rosita, cómo estás, amor! ¡Ay, usted, debo que yo te olvide de hablar con mi hombre! ¡Ay, usted, mi amor! ¡Aléjate de mi marido, que aunque esté muerto, yo sé que siempre te gustó! ¡Azará! ¡Ay, compadre, compadre! ¡Estoy impresionante que haya pasado este consecuente! ¡Un momentico, déjeme con él y ya yo voy a hablar con usted! ¡Azaráo! Yo espero que el próximo velorio al que yo vaya a ser el de usted. ¡Tanto que te me han pioló él, eh, Secundino! ¡El compadre buscándote mujeres, eh! ¡Como que ustedes de los dos juntos se creían como que ustedes servían! ¡Azaráo! ¡Cabe que me acuerdo de eso! ¡Me da gana, mira! ¡Ay, Dios mío, mi marido! ¡Ay, yo no lo puedo creer! ¿Tú te adelantaste, Secundino? ¡Sí! ¡Ay, mi amor, ahí vienen tus primas! ¡Ay, cómo estás! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Malditas todas hipócritas! ¡Rameritas! ¡No, no, no! ¡Tranquila, tranquila! ¡En algún momento! ¡Pero por lo menos déjeme un momento con mi marido! ¡Que a lo que ustedes piensan que yo me lo voy a comer! ¡Eh! ¡Ya fue suficiente que yo tuve que compartirlo todo este tiempo con ustedes! ¡Déjeme un momento con mi marido! ¡Eh, porque es mucho pedir! ¡Es mucho pedir! ¡Eh! ¡Dios! ¡No, yo no estoy molesta! ¡Yo lo que estoy es frustrada! ¡Dale gracias a Dios que tú estás ahí, metido! ¡Porque con este enchuquité que yo tengo ahora mismo! ¡No, no, no, no! Es que tú decides pararte de ahí, Secundino. Mira la ropa que te pusieron. ¡Párate para que tú veas! ¡Que si tú te paras de ahí y te ponen a mirar uno de estos cueros que están aquí! ¡Tú la vida no la vas a querer! Bueno, vida ya tú no tienes. ¡Pero cómo quieras, Secundino! ¡Ay, Secundino, yo te voy a extrañar tanto! ¡Yo no puedo creer! ¡Párate, Secundino, levántate!